Bienvenido a un nuevo video. Hoy descubrirás datos curiosos sobre el sexo, la vagina y el vello público que te sorprenderán. Si te interesa aprender las claves de la psicología femenina, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. ¡Comencemos! Según estudios, el lado izquierdo del clítoris femenino es el que produce más placer. Esto se debe a que existe un área específica del clítoris que resulta más sensible. Se ha detectado que el cuadrante superior izquierdo del clítoris es el lugar más agradable al tacto. Muchas mujeres experimentan sangrado después del sexo. El sangrado vaginal que se da durante o después de la relación sexual y no tiene que ver con la menstruación es motivo frecuente de consulta ginecológica. Esto puede ser resultado de una infección en el cuello uterino o un pólipo. Si bien la mayoría de las veces no es algo peligroso, es preciso que consultes con el médico. Él te sabrá indicar el tratamiento adecuado. ¿Cuándo acaban las relaciones sexuales? Según expertos, las relaciones sexuales pueden acabar por voluntad propia, impedimentos físicos, la religión o deseo de celibato, pero no tienen que terminar por razones exteriores o por prejuicio social. Muchas mujeres suelen experimentar un aumento del deseo sexual en los días de ovulación. Esto se da por el aumento de los niveles de testosterona más altos, ya que, claro, las hormonas son las protagonistas del deseo y la atracción sexual. La naturaleza es sabia y es la idea que durante este periodo se tengan más relaciones, ya que es cuando hay más posibilidades de dejarlas embarazadas. El rostro humano genera más de 7.000 expresiones distintas y solo usamos algunas de esas cada día para sonreír, demostrar enojo o sorpresa. El arte de leer la cara nos da claves para saber cuáles son las posiciones sexuales favoritas de cada uno, si son más fanáticos de los besos en el cuello o en la espalda, o si son verdaderos adictos al sexo. Según la encuesta realizada, la frecuencia promedio en que las personas tienen relaciones sexuales es de 103 veces al año, 1,98 veces por semana o 0.28 veces por día. Investigadores turcos encontraron una correlación directa entre el peso corporal masculino y el rendimiento sexual. Los hombres delgados duran de media unos 108 segundos, mientras que los pesados llegan hasta los 7.3 minutos, 438 segundos de promedio. Por lo visto, tener unos kilos de más las favorece. Los hombres obesos presentan niveles más altos de la hormona femenina de estradiol, que balancea las hormonas masculinas y retrasa el clímax, aunque también es cierto que presentan otros problemas de salud. Otro estudio reveló que la media de actividad sexual de un universitario está en unas 18 veces al día, frente a 10 de la mujer universitaria, aunque superior, también se ha demostrado que piensan proporcionalmente más en dormir y comer. Una de las enfermedades más frecuentes de la época victoriana fue la histeria femenina, una suerte de ansiedad que se curaba manejando el clítoris. Eso sí, siempre bajo prescripción médica. El 25% de los mayores de 65 y el 5% de los mayores de 40 usaban Viagra contra la disfunción eréctil para poder mantener una vida sexual satisfactoria y plena. Como dato importante, es que el 46% de los encuestados mayores de 50 afirmaron tener relaciones sexuales una vez por semana, mucho más placenteras que aquellas que tenían cuando eran jóvenes. Muchos piensan que el semen y el esperma son lo mismo, pero no es así. El semen o líquido seminal es el fluido que se produce durante la eyaculación y que transporta el esperma o conjunto de espermatozoides. Estas son las células reproductivas masculinas. Amigos, la ropa interior influye en la producción de los espermatozoides. Según un estudio, los calzoncillos holgados se relacionan con una mayor producción de esperma de calidad. La ropa interior ajustada, en cambio, incrementa la temperatura de los testículos y esto reduce el conteo de espermatozoides. La lubricación vaginal es una de esas cosas que los hombres no entienden bien. La mayoría no se da cuenta de que una mujer puede estar excitada sin que haya ningún tipo de lubricación. Consejo profesional, sean pacientes y dediquen más tiempo a los preliminares si la mujer no está lo suficientemente lubricada. Un estudio realizado revela que aproximadamente un 75% de las mujeres nunca alcanza el orgasmo solo con la penetración, es decir, sin ayuda de juguetes sexuales o estimulación oral o con las dos. Aconsejamos comenzar con unas suaves caricias en el clítoris y en los labios, que pueden ser muy sensibles, pero a menudo son olvidados. Y si quieres que una mujer tenga ganas de verdad, el sexo oral es la manera más fácil de que la mujer sienta placer. Uno de los errores más graves a la hora de dar placer a una mujer es asumir que a todas las mujeres les sirve lo mismo. Puede que una mujer alcance el orgasmo gracias a la estimulación del clítoris y otra lo haga únicamente mediante la penetración. El truco está en cambiar de posición, de técnica y de áreas de estimulación para comprobar a qué responde mejor. Un dato histórico sobre el sexo es que los egipcios tenían una visión del sexo más programática que desenfrenada. Tal vez por ello a los violadores, esto es, los que actuaban como animales sin poder contener sus bajas pasiones, les estaba reservada una pena tan drástica como la castración. Los griegos practicaban la pederastia como una forma de introducción a los jóvenes ya en la pubertad a la sociedad adulta. La conducta sexual convulsiva a veces recibe el nombre de hipersexualidad, trastorno de hipersexualidad o adicción sexual. Es una preocupación excesiva por fantasías, impulsos o conductas sexuales que es difícil de controlar, provoca angustia o afecta de manera negativa la salud, el trabajo, las relaciones u otros aspectos de la vida. Cuanto menos realistas son las expectativas que tenemos con respecto al sexo, más fuertes son las emociones negativas o las decepciones que tenemos cuando nuestra pareja no se comporta de cierta manera. La pornografía puede afectar nuestra visión del sexo de esta manera. Según un estudio, el 38% de las mujeres y casi la mitad, 46% de los hombres, tratan el tema de los deseos y fantasías sexuales durante los tres primeros meses de noviazgo. Los que piensan que el semen y el esperma no tienen relación con los alimentos, se equivocan. Un estudio liderado por la Universidad Rovira y Virgili y el Instituto de Investigación Sanitaria per Virgili comprobó que el consumo de frutos secos mejora la calidad del semen y el recuento de los espermatozoides. Aunque no lo creas, Halloween es el momento perfecto para hablar sobre lo inusual, lo raro y lo que raya en lo sobrenatural, entonces es posible que descubras el término espectrofilia, una palabra usada para hablar sobre lo que sería el sexo fantasma o el acto de tener sexo con un fantasma. La espectrofilia puede ser definida como el fenómeno sobrenatural que consiste en un encuentro sexual entre entidades o presencias del mundo de los espíritus y fantasmas con personas de carne y hueso. Y aunque en principio puede sonar totalmente descabellado imaginar una situación semejante, los antecedentes de este fenómeno se remontan en realidad a muchos siglos atrás. Cuando en las leyendas y mitos de la mitología griega y romana se relataban historias de dioses y criaturas extrañas que fornicaban con seres humanos, llegando incluso a engendrar héroes o semidioses. No todas las mujeres tienen himen, algunas nacen sin él. El tejido vaginal, generalmente liso al tacto, cambia de textura cuando se produce estimulación al área conocida como el punto G. Cuando se acerca el orgasmo, la vagina disminuye su tamaño un 30% ya que los músculos de la vulva se contraen de forma brusca. La vagina tiene escualeno, una sustancia que puede encontrarse en el hígado de los tiburones y ocupa una cuarta parte de su cuerpo y que es un lubricante natural. Los tiburones consiguen flotabilidad gracias a esta sustancia, ya que es menos densa que el agua del mar. Como curiosidad, el escualeno se utiliza en algunos tipos de vacunas contra la gripe y el paludismo. El exceso de higiene es malo para la vagina. Esta parte del cuerpo está diseñada para mantenerse limpia por sí sola con ayuda de las secreciones naturales. Lo mejor es evitar los jabones perfumados, geles y antisépticos, ya que pueden afectar el equilibrio saludable de las bacterias y los niveles de pH. Así que, solo agüita, nenas. Una mujer puede desarrollar mucha fuerza en los músculos de la vagina a través de los ejercicios Kegel. De hecho, la fuerza de la vagina puede llegar a atrapar literalmente al pene, imposibilitando que éste salga. Es lo que se conoce como penis captivus. Extendiéndose desde el coxis hasta el hueso púbico, de adelante hacia atrás y de lado a lado, los músculos del suelo pélvico actúan como una hamaca sobre la que reposan la vejiga, intestino y útero. Estos músculos pueden ser fuertes, débiles, largos o cortos, apretados o sueltos y se contraen y relajan dependiendo de la acción que se haga. Cuanto más fuerte sea tu suelo pélvico, más grandes, increíbles y descarados serán tus orgasmos. Las contracciones que se experimentan durante el clímax provienen del suelo pélvico, por lo que cuanto más saludable y tenso esté, más poderosos e intensos serán estos espasmos. Un estudio realizado en Estados Unidos corroboró que cuando tenemos relaciones sexuales, los vellos púbicos tuyos y de ella son transferidos entre ambos. Han pasado muchísimos años, pero aún no se sabe exactamente por qué existe el vello púbico, pero la mayoría cree que se relaciona con las feromonas, que son las hormonas que producimos y que mediante el aroma puede atraer a otras personas. Eres súper rubia, pero tu vello púbico no lo es. En muchos casos, eso sucede. El color del cabello no es igual al de la zona pélvica, y eso se debe a que el color lo determina la melanina, pero los niveles de melanina pueden variar a lo largo del cuerpo. Aquellas personas sexualmente activas se depilan más que aquellas que no tienen sexo frecuentemente. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido. Comparte esto con tus amigos y mira más videos interesantes como este. Nos vemos en el próximo video.